Gunon, soy Igone Vélez de CITIKA4 y junto con Oyana Otegi de Bicontek IKA4 vamos a presentar lo que estamos haciendo dentro del proyecto TORGAI IEB o autobús asistido. En este proyecto estamos trabajando en desarrollar un sistema de asistencia a la conducción de autobuses junto con DATIC del grupo Irizar y en concreto CITIKA4 está desarrollando la electrónica de automoción confiable y que es reconfigurable donde se guardan los dispositivos o donde se ejecutan los algoritmos de asistencia a la conducción. Nosotros desde Bicontek lo que hacemos es, tomando los datos que nos proporcionan las cámaras, desarrollar las soluciones de ayuda a la conducción avanzada basado en análisis de vídeo donde aquí por ejemplo se puede ver la asistencia de salida de carril involuntaria y la aplicación de evitar colisiones. Por otro lado, no solo nos centramos en el exterior del vehículo, sino que nos centramos también en hacer una monitorización del estado del conductor donde calculamos el estado de somnolencia que puede tener o de fatiga que puede tener un conductor.